Red Médica. Somos un grupo humano comprometido con la salud por más de 10 años de experiencia. Brindamos servicios médicos especializados orientados hacia la mejora en la calidad de vida de los colaboradores de nuestros clientes. Contamos con un equipo profesional altamente calificado que asegura la calidez y eficiencia de nuestros servicios. Brindamos asesoría y consultoría en salud ocupacional y atendemos emergencias médicas las 24 horas del día, los 365 días del año. Red Médica.